Polémica se ha generado en los últimos días en el municipio de La Dorada por el empréstito de 12.000 millones de pesos que ha solicitado la Administración Municipal ante el Consejo Municipal. Este empréstito será para la inversión en la construcción del estadio municipal y una inversión para el Hospital de la Zona Norte. Veamos en la siguiente nota las diferentes opiniones. Durante los últimos días las opiniones y los comentarios de los diferentes actores políticos de La Dorada han girado en torno al empréstito por 12.000 millones de pesos que presentó la Administración del Alcalde César Alzate Montes bajo proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal y que se empezó a debatir este martes 26 de abril. El congresista de Arguinarias resalta que su partido no apoyará dicho proyecto. Un empréstito de 4.000 millones y ahora pretenden hacer uno por más de 12.000 millones de pesos. Un empréstito para comprar un terreno que vale más de 4.000 supuestamente para hacer un estadio. Ojo, eso no es lo que le va a reactivar la economía a esta ciudad. Necesitamos que cojan los recursos, que den capital semilla al carretillero, que le den capital semilla a la microempresa, a la famiempresa, que puedan reactivar el transporte, que puedan reactivar el pequeño comerciante, pero no es endeudando al municipio. Yo anuncio desde ya que Cambio Radical se opone a la minireforma tributaria de La Dorada. Cambio Radical votará negativo el empréstito que intenta ser el alcalde. Y lo hay un consejo alcalde y no es un consejo. Como actor político y contradictor suyo le digo, no le haga este daño a La Dorada. Retire ese proyecto de acuerdo de empréstito que no lo necesitamos. Si necesita plata para hacer el hospital de las ferias o aportar el hospital de las ferias, yo le ayudo a conseguirlo, así como le ayudo a conseguir la ambulancia. Deje la soberbia, dejen el egoísmo, que si nos unimos podemos sacar adelante los proyectos y así no endeudar al municipio, porque endeudan al municipio y después la gente no tiene cómo pagar el impuesto. Este proyecto que ha recibido bastantes críticas por la destinación que tendrá dicho recurso, será votado el próximo jueves por los 15 miembros de la corporación, en donde serán ellos quienes decidirán si este empréstito es viable o no. Por su parte, el secretario de Hacienda, Javier Zuloaga, explica cómo serán invertidos estos 12 mil millones de pesos en caso de ser aprobado el empréstito. Es un préstito, el cual es por valor de 12 mil millones de pesos. Todos sabemos las dificultades de salud que tiene el sector norte. Son 3 mil millones para la fase 2 del hospital del barrio de las ferias y adicionalmente tenemos los 9 mil millones de pesos para la adquisición de un predio o un lote y la construcción de la primera fase del medio de estado. El funcionario resalta la importancia de aprobar este proyecto para poder así ejecutar la construcción del principal estadio del municipio e inyectar recursos para la obra del hospital de la zona norte. Este empréstito es un colcho, es una mano que le tiene el gobierno nacional de acuerdo en el 4678, artículo 4, donde por la situación económica lo que está buscando es reactivar la economía del país. El señor presidente Duque cogió del presupuesto general de la nación 1.5 millones y los colocó en una bolsa entre inveteros. Sin intermediación, es una tasa compensada a 3 años de periodo de gracias, a 10 años de plazo. Tenemos que aprovechar esta oportunidad porque considero que es ahora o nunca y es un programa, es una política nacional, es una política de estado. Si nosotros no aprovechamos estos 10 millones de dólares que nos está entregando el gobierno nacional a título gratuito y hacemos uso de este empréstito, creo que la verdad que no será jamás será capaz de construir un estadio municipal. Además va a ser un estadio único, es un estadio con toda la reglamentación de la FIFA. Va a haber pistas, va a haber grines de boxeo, es un complejo, un complejo, un complejo deportivo. Gracias.